El nombre de mi hija es Erika Paola. Bueno, es un problema de mi hijita. Me di cuenta a los diez meses. No veía bien, no quería escribir. No tenía problemas para leer. No veía bien de cerca. Mi nombre es Adelie. Mi visión es completamente borrosa. De lejos no visualizo nada. Trabajaba en electricidad. Desde el momento que me detectaron este problema, ya la visión no me permitía. Ya no podía trabajar. Ahí empezó como que también a deprimirme. Ya no me sentía útil. La pobre visión te excluye de muchos aspectos de la sociedad. Orbis es una organización humanitaria. Nuestro soleil, cuando empezamos, era tratar de ayudar al mundo a tackle avoidable blindness. Puedes ir a un lugar y hacer 5, 10, 20 procedimientos, pero si te enseñas a otros médicos a hacer el procedimiento, podrán hacer muchas más. Es una sensación muy buena, intentar ayudar a los niños a mejorar su calidad de vida. En principio, muy nervioso, porque nunca hemos visto un avión. Pero a la vez muy alegre, contenta, feliz. Porque hay especialistas en las vistas, y esto es gratis porque una operación cuesta muy caro y no contaba con esos recursos. Mi esperanza es poder cumplir con mis proyectos que se quedaron, antes de que ese problema emision, que se quedaron ahí, estancados, ¿no? El restaurante es mejorar la calidad de vida a la gente. Pero va mucho más adelante que eso, porque aumenta la calidad de las comunidades en la que vivimos y da a la gente esperanza para el futuro. Cuando Erika abrió sus ojos por la primera vez, le vi que sus ojos estaban bonitos. Pues que ya no va a tener ese problema en su jardín, o que le molesten sus compañeros. Va a dar bien, va a estudiar. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por la labor incumible que hacen, y a todo el personal, especialmente a los doctores, que son el brazo de Dios. Sea posible que algunas personas que con algunos motivos perdieron la vista, o que a veces, muchas veces los pequeños que tienen problemas de visión, incluso desde que nacen, puedan tener la oportunidad de poder ver al mundo. Muchos milagros existen. De acuerdo. Depende.